Arre con la que barre, he hecho un arre con Jefe de nuevo la dedo, que pronto se le olvidó Canta la voz de los panteros, hace tiempos de Dios Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Oye porque traizo uniforme, y trae la ley en sus manos Se le olvida que fiel hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba, se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasados, y ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Con hormiga de soñado, en las manos de un valiente Y ganar a otro grado, para lucirlo ante su gente Es supiste esta mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba barriendo, de lo que nunca creía Después de que ya lo mató, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, se ha matado para mí Juan Ramos